Si te saluda, estamos hablando, por supuesto, Laboratorios Vagó también están presentes en esta primera versión de la Feria Exposición Internacional de Cochabamba. Laboratorios Vagó, líder del mercado farmacéutico boliviano, tiene como propósito el de trascender para el bienestar de las bolivianas y de los bolivianos. Somos una empresa sustentable y segura, sustentable porque trabajamos con la responsabilidad social empresarial, cuidamos el medio ambiente, cumplimos 13 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Global de las Naciones Unidas. También ayudamos en el cuidado de la biodiversidad, colaborando a las diferentes empresas que cuidan a los animales en peligro en las diferentes áreas de Bolivia. Estamos lanzando una campaña de reciclaje para nuestra marca Colnatur. Colnatur invita a toda la población a personarse por nuestro stand trayendo cuatro latas vacías para obtener de regalo un tratamiento completo para un mes. Entonces, invitamos a toda la población que puedan pasar por nuestro stand trayendo sus latas vacías. Y no contentos con eso, además, a todas las personas que quieran comprar nuestro Colnatur, estamos por los días de feria con un 10% de descuento. ¿Es válido cualquiera de las presentaciones que se tienen en Colnatur? Cualquiera. Tenemos tres presentaciones de Colnatur Complex, el Colnatur Sport y el Colnatur Beauty. Las latas son del Colnatur Complex y del Colnatur Sport, así que pueden traerlas por acá para que procedamos a regalarles el tratamiento completo para un mes. Y también comentarte que como parte del cuidado del medio ambiente que realizamos, tenemos un programa que se llama Recicartón, donde nosotros reciclamos nuestros propios envases. Como ustedes podrán ver acá, tenemos el decorado de las flores que están hechos con todas las cajas vacías que tenemos de nuestros productos. Y estas flores han hecho las mamás de los niños con cáncer para poder llevar recursos a sus hogares. Entonces, estamos aportando también por ese lado a las diferentes familias de niños con cáncer. Sin duda alguna, entonces, este año, Laboratorios Vago, por supuesto, está aportando de manera absoluta con el medio ambiente, con el bienestar de la salud de toda la población. Tenemos para adultos y niños acá el felizómetro de Colnatur, donde van a poder medir el nivel de felicidad que tienen. Y por este lado tenemos el Colnatur Crash, que es un juego sumamente divertido para adultos y niños. En la parte externa del stand tenemos diferentes juegos, también para los menores. Por esos días de feria también están esperando a toda la gente, a toda la población a que puedan visitar el stand, ¿verdad? Así mismo, queremos invitar a toda la población a personarse por el stand del bienestar. Los vamos a recibir con los brazos abiertos.